Desde 1974, regresado de la Universidad de Córdoba, doctor Borges, ¿cómo encontró su universidad en este regreso a Colombia? Bueno, yo casualmente hoy estuve de mañana en Verástegui, en el Hospital de las Clínicas de la Universidad, y yo vi que después de tantos años tuvo un notable progreso. No tanto cuando me hubiera gustado ver, ¿cierto? Mucho más, pero ellos progresaron. Tal vez puedan utilizar mejor el convenio que tiene la Universidad de Córdoba con la Universidad Federal de Minas Gerais para progresar más en tal sentido principalmente académico y científico, a través de los intercambios que el Brasil siempre está dispuesto a tener con otras universidades de América Latina. ¿A qué se dedica actualmente el doctor Borges en Brasil? Bueno, actualmente yo soy orientador de posgraduación a nivel de doctorado y mestrado del Instituto de Ciencias Biológicas y de la Facultad de Zoología de la misma universidad. Además de eso, participo de la administración del Departamento de Morfología. Doctor, ¿hacia dónde deben apuntar la formación de los nuevos médicos veterinarios en el mundo? ¿De acuerdo con su experiencia? Bueno, la injerencia que tiene la medicina veterinaria es no solamente de los animales domésticos, como de los animales silvestres y la prevención de la sobrevivencia de esas especies frente a los pesticidas agrícolas que vienen diseminando a las poblaciones silvestres de todos los animales, aves, insectos, mamíferos y anfibios principalmente. Hacia allá apuntaba una sugerencia que usted hacía hace unos minutos acá. ¿Qué está pasando frente al uso de este tipo de productos químicos en el mundo, doctor Borges? Bueno, el insecticida más utilizado en el mundo entero es el atracine. Ese atracine ocasiona disrupción en la reproducción de los machos, o sea, suspende la espermatogénesis y sin machos, lógicamente no hay ningún tipo de reproducción. Y en algunos casos, como los anfibios, los machos se transforman en hembras y dejan de existir los machos. Entonces, son especies más vulnerables, digamos, los anfibios que otras. Las aves ocasionan esterilidad completa en los mamíferos también. ¿Incluso ya hay reducción de algunas especies de aves a partir de este diagnóstico que usted ha hecho? Sí, nosotros hemos detectado, digamos, las drásticas reducciones poblacionales en aves de Brasil, como los dinamiformes, las aves de esas pavas de monte que llaman aquí en Colombia, que sin duda es por efecto de esos efectos de los pesticidas, ¿no? Y aquí en Minas Gerard yo he tenido, porque antiguamente uno pasaba por los campos y volaban las ponchas esas, y actualmente yo no vi ninguna. ¿Y la huacharaca? Las huacharacas también están muy, muy raras, muy escasas. Son, digamos, los animales que fácilmente se detecta ese problema. Incluso, no solamente en Brasil, estamos hablando también de Colombia. Colombia, Brasil, el mundo entero, digamos, tiene ese problema, porque los residuos que son, digamos, despejados en las culturas de Colombia, ellos van a las aguas, los ríos van para el mar, el mar se contamina, entonces el problema es mundial, no es local. Doctor, le preguntan allá, ¿cómo es la Universidad de Córdoba? Ese es el interrogante obligado en el rol donde usted se mueve. Bueno, casualmente esa fue la primera pregunta que me hicieron cuando yo defendí mi memorial de titular hace aproximadamente tres años. Le preguntaron, ¿cómo es su universidad de origen? Yo le dije a mi hermano, la universidad es una pequeña universidad del pequeño departamento de Córdoba de Colombia. Y, digamos, yo sentí con esa pregunta todo el cariño que yo siento por la universidad. Es cariño. Encontró su universidad transformada, ¿lo sorprendió de alguna manera? Bueno, a mí me sorprendió toda la universidad, por ejemplo, el crecimiento aquí en la parte central, yo no esperaba ver que aquí en la parte central, yo hace muchos años que no vengo, esta es la, tal vez después, hace unos 25 años, 30 años que estuve aquí, yo me perdí, yo no sabía dónde, ni encontré el anfiteatro de anatomía, no identifiqué nada, o sea, el crecimiento fue explosivo de aquí de la universidad. ¡Gracias!